Los apartamentos Panelo están situados en Puerto del Carmen y ofrecen conexión wifi gratuita y una terraza con vistas al mar y a las montañas. Se encuentran a 1,1 kilómetros del Rancho Texas Park. El apartamento cuenta con zona de estar con televisión de pantalla plana vía satélite, radio y reproductor de CD. La cocina está equipada con microondas, fogones y cafetera. También hay una lavadora. El apartamento dispone de un dormitorio con una cama doble y un sofá cama. El baño cuenta con ducha y secador de pelo. La ropa de cama y las toallas están incluidas. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito. El aeropuerto de Lanzarote se encuentra a 10 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.